¡Hola amiguitos! Bienvenidos a este nuevo video de Stigma. En esta ocasión vamos a hablar de la multiplicación de una matriz por un vector. Cabe mencionar que este vector se colocará como vector columna. La matriz siempre estará primero que el vector columna, ya que si fuese de forma opuesta, no se pudiese concebir la multiplicación. Lo primero de lo que se debe de hablar es acerca de lo referente a los tamaños de ambas matrices, porque sí, un vector puede ser una matriz de una fila o de una columna. La primera matriz puede tener el tamaño que sea, es decir, será de tamaño m por n, m filas o renglones y n columnas. Mientras que el vector que se encontrará a su lado derecho tendrá tamaño de n por 1. Debe de coincidir que el vector columna tenga el mismo número de filas que el de columnas de la matriz. Es decir, la matriz tiene n columnas y el vector también debe de poseer n, pero en este caso filas. Y estos n los vamos a eliminar, para que así podamos obtener el tamaño de la matriz resultado. Para encontrar el tamaño de la matriz que resultará tras la multiplicación de esas dos matrices, se realizará tomando los números que sobran. Por ende, el tamaño de la matriz de resultado, que llamaremos solo a por notación, será de m por 1, es decir, m filas o renglones y solo una columna. Cabe mencionar que se puede colocar cada elemento de la nueva matriz con subíndice, pero al ser una matriz columna, también conocida como vector columna, simplemente podemos omitir el subíndice que nos dice la columna a la que pertenece, y solamente colocar el subíndice de la fila a la que ésta pertenece. Lo que vamos a hacer ahora será efectuar la multiplicación de esta matriz por este vector, pero recordemos que los vectores son matrices de una fila o de una columna, por lo que perfectamente será una multiplicación entre matrices. Así que si no saben la forma en la que se hacen las multiplicaciones entre matrices, en la lista de reproducción de álgebra lineal que dejo en la descripción, hay una gran cantidad de videos referentes a dicha multiplicación, así como de un gran número de ejemplos de multiplicaciones, y hasta un método alternativo para la multiplicación entre matrices. Así que si aún no dominan este tema, les dejo el enlace de la lista de reproducción del curso de álgebra lineal en la descripción. Primeramente vamos a encontrar el elemento C sub 1-1 de la matriz de resultado. Es justo por eso que para encontrar dicho resultado, se tendrá que efectuar el producto escalar entre la primera fila de la primera matriz por el vector. Así que si extraemos esa fila y esa columna, podremos visualizar el producto. El resultado del producto entre esa fila y la columna, nos quedará como A sub 1-1 por X1, más A sub 1-2 por X2, más A sub 1-3 por X3, más A sub 1-4 por X4. Y así pudiésemos seguir hasta llegar al último término, llegaríamos al A sub 1-n por Xn. Y todo este resultado será el correspondiente al elemento C sub 1-1 de la matriz de resultado. Por tanto, al sustituirlo en el elemento correspondiente en dicha matriz, nos quedaría de esta forma. Ahora el siguiente elemento a encontrar será el C sub 2-1, donde recordemos que es lo mismo que simplemente C sub 2. Y este elemento se encontrará tras la multiplicación de la segunda fila de la primera matriz, por la única columna de la segunda matriz, o simplemente por el vector columna. Y si efectuamos dicho producto al igual que como lo hicimos con el elemento anterior, se tendrá que el resultado es A sub 2-1 por X sub 1, más A sub 2-2 por X sub 2, y así podríamos ir hasta llegar al elemento enésimo, al elemento A sub 2-n por X sub n. Dicho resultado es el correspondiente al elemento C sub 2-1 de la matriz de resultado, así que el sustituirlo en la matriz indicada, nos quedaría de esta forma. Cabe mencionar que podemos seguir encontrando elementos, es decir, podemos encontrar el elemento C sub 3, el C sub 4, el C sub 5, el C sub 6, en fin. Podríamos seguir de esa forma con todos los elementos que posee la matriz, pero en algún momento llegaríamos al último elemento, al elemento enésimo, que se encontrará tras el producto punto, también conocido como producto escalar o producto interno, de la fila enésima de la primera matriz, por la columna de la segunda matriz. Si efectuamos dicho producto, obtendríamos que el resultado será A sub m1 por X sub 1, más A sub m2 por X sub 2, y así seguir hasta el último elemento, hasta el elemento A sub mn por X sub n, el cual le pertenece al elemento C sub m1 de la matriz de resultados, por lo que al sustituirlo ahí mismo, ésta nos quedaría de la siguiente forma. Y así hemos concluido con esta multiplicación, por lo que ya tenemos el resultado deseado, y ya que se tiene este resultado, se verán algunas cosas locas e interesantes que se les puede hacer a esta expresión. Solo para hacer mención de que sería imprescindible mencionar que por lo general, el vector X representa puras incógnitas, mientras que la matriz A, por lo general, suelen ser números cualesquiera. Recordemos que el 16 se puede escribir como una suma, es decir, se puede escribir como 2 por 4, más 4 por 2. A esto se le conoce más o menos como combinación lineal, ya que la combinación lineal, es una expresión matemática que consiste en la suma entre pares de elementos, de determinados conjuntos multiplicados entre sí. Si se fijaron, aquí es una suma de números multiplicados entre sí, pero no es una combinación lineal como tal. Es decir, una combinación lineal cumplirá esta forma, la cual es la suma desde i igual a 1 hasta n, de K sub i por V sub i, donde generalmente la V será un vector, y la K cualquier escalar, pero no siempre será así. Posiblemente se les haya complicado entender esto como notación sigma, pero si hoy desarrollamos esta suma, nos quedará como, K sub 1 por V sub 1, más K sub 2 por V sub 2, más K sub 3 por V sub 3, y así podríamos seguir hasta llegar al último elemento, hasta el elemento del límite superior, hasta el elemento enésimo, al elemento K sub n por V sub n. Posiblemente no entiendan esto a la perfección, pero cuando realicemos el ejemplo, lo entenderán de una mejor manera. Así que ahorita solo nos vamos a enfocar en el resultado de la multiplicación, solo nos enfocaremos en el resultado que acabamos de obtener. Aquí tenemos al vector o matriz columna, recordemos que solo posee una única columna, así que todos los elementos que se ven que se están sumándose, en efecto se están sumando, y pertenecen a un solo elemento del renglón. Asimismo, a cada término de la suma, las puse de un color distinto, para que ustedes lo puedan visualizar de una mejor manera. Recordemos que los puntitos que están en verde, representan más términos en la suma. Lo que podemos hacer ahora con esta matriz, será algo totalmente sorprendente, maravilloso e importante más adelante en el curso, ya que podemos separar esta matriz como una suma de varias matrices, y se mirará de esta forma. Si se fijan, ambas formas son totalmente correctas, ya que si efectuamos la suma en la expresión que acabamos de obtener, llegaríamos sin problema alguno a la original. Aparte de que los colores hacen que se visualice de una manera mucho mejor, para entender esto, primeramente deben de saber cómo se suman las matrices. Si no lo saben, ya hable de esto en la lista de reproducción del curso de álgebra lineal, para que le echen un vistazo por si aún no lo saben. Aunque esto sea una forma distinta de representar la multiplicación de una matriz con un vector, aún no es una combinación lineal, ya que recordemos que en cada término de la suma y la combinación lineal, éste se está multiplicando con algún número o con algún vector. Y para encontrar eso, es necesario visualizar con detenimiento lo que tenemos, y así poder darnos cuenta, que en el primer vector matriz, el x sub 1, se encuentra multiplicando a cada elemento del mismo. Y si saben un poco de multiplicación de una escala por una matriz, que de igual forma pueden visitar la lista de reproducción si no lo saben, éste mismo lo podríamos sacar del vector matriz, como un escalar que lo multiplica, claro está. Pero antes de eso, también nos podemos dar cuenta de que la segunda matriz, la matriz amarilla, también tiene un factor que se repite a lo largo de todos sus elementos, siendo éste el x sub 2. Y no sólo pasará con esas dos matrices, sino con todos los demás vectores matrices de la expresión, por lo que también le pasará al último vector, al vector enésimo, pero a éste será con el x sub n. Así que si hacemos lo que les acabo de mencionar, lo de sacar los factores que se repiten como una multiplicación de escalar por vector, podemos decir que la nueva expresión nos quedará de la siguiente forma. Si efectúan las multiplicaciones por escalares, podrán llegar a la expresión anterior, por lo que esta nueva expresión será totalmente correcta, y será con la que trabajemos por ahora para que se pueda concluir que se puede representar como una combinación lineal. Para poder entender esto, sabemos que el primer vector será la primera columna de la matriz A con la que se comenzó el video, por lo que en vez de colocarlo de esta forma, se colocará en forma de vector, y el vector 1 se expresará como C sub 1. Se nombra C por referirse a la primera letra de la palabra columna, y llevará el subíndice 1 por ser ésta la primera columna, siendo ésta la columna de la matriz A. Y lo mismo ocurrirá con el segundo término de la expresión, con el segundo vector, ya que éste corresponderá a la segunda columna de la matriz A, por eso se nombrará como C sub 2, y así podríamos seguir hasta llegar al término enésimo, el cual le corresponderá a C sub n. Por tanto, si sustituimos estos valores que acabamos de encontrar, la expresión nos quedaría como X sub 1 por el vector C sub 1, más X sub 2 por el vector C sub 2, y así podríamos seguir hasta llegar a X sub n por el vector C sub n, que ahora sí representa exactamente una combinación lineal, y para corroborarlo y entenderlo a la perfección, vamos a volver a ver la definición de combinación lineal. Recordemos que una definición de combinación lineal, dice que es una expresión matemática que consiste en la suma entre pares de elementos de determinados conjuntos multiplicados entre sí. Y la primera definición matemática que se tiene, es que una combinación lineal es la suma desde i igual a 1, siendo la y la constante muda, hasta n de K sub i por V sub i. Si se fijan, ésta se parece mucho a la anterior, porque si expresamos la combinación lineal que tenemos en notación sigma, ésta nos quedaría de la siguiente forma, nos quedaría como la suma desde i igual a 1 hasta n, de X sub i por el vector C sub i, y si se fijan, es bastante parecida a la anterior, aparte de que cumple con la definición de combinación lineal. Quiero aclarar que si no entienden cómo funcionan los conceptos básicos de la notación sigma, en el video de multiplicación de matrices por medio de la notación sigma, explico los fundamentos de dicha notación. De igual forma, la definición más formal de lo que es una combinación lineal, la veremos más adelante en el curso, cuando veamos espacios vectoriales. Este video es muy importante, ya que los sistemas de ecuaciones se pueden representar como la multiplicación de una matriz por un vector, y eso es lo que veremos en el siguiente video, para que no se lo pierdan. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Si no están dentro de la lista de reproducción del curso de álgebra lineal, les dejo el enlace en la descripción de este video y en las tarjetas finales. Asimismo, si gustan, pueden seguirme en mi página de Facebook como Universo Stigma, para divertirnos con unos buenos momazos científicos. Esto fue presentado por Stigma, tu lugar favorito para aprender matemáticas.